Yo iba bajando para hacer un paco, buscar mi alimentación y habían segurosos en el sodito y me llamó una jefa de menores y me dijo que por ahí no podía pasar, que diera la vuelta. Yo di la vuelta por abajo y un morenito, no me sé el nombre de él, me dijo que quien me había mandado a buscar mi alimentación. Me dijo que si era Chivito. Yo le dije que no. Que yo iba a buscar mi alimentación y me dijo que esa calle, esa cuadra estaba prohibida. Son mis hijos, los dos menores de edad. Ya que le prohibieron el paso como de a mi hijo que fue a buscar la alimentación a la sede principal como todos los días del mundo. Ahora le prohibieron el paso. ¿Qué yo le doy? Voy a hacer una sola pregunta. ¿Qué le doy de alimento a estos dos niños que no deben culpa de nada? ¿Qué le doy? ¿Hasta cuándo tienen que estar impidiéndole el paso? No solamente a mis hijos, a muchas personas que dependen como nosotros, como yo, como mis hijos, dependen de esa organización. ¿Hasta cuándo yo tengo que estar aguantando? ¿Hasta cuándo más ellos van a seguir cometiendo sus crímenes y sus abusos? ¿Qué yo le doy a mis hijos ahora? Hoy, 20 de mayo, día en que conmemoramos el nacimiento de nuestra república, la tiranía ha incrementado las acciones represivas, los cercos, la vigilancia contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba y contra otras sedes de la UNPACU, tanto en la región oriental como en la capital de la nación. Acá, en torno a la sede de la UNPACU en Altamira, han reforzado, han incrementado la presencia de fuerzas represivas y en lo que va de día, ya le han impedido el paso a más de 20 personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda en alimentos, en medicinas u otro tipo de ayuda a nuestra sede principal. Entre las víctimas de hoy se encuentran el anciano Julio Maza, también Leonardo Hernández, Jennifer Díaz, la madre de Jennifer, Janet Díaz, el esposo de Jennifer y el niño de 11 años, Alex Seis, Ismael Amelo Bisset, que venía en busca de alimento para él, para su madre y para su hermanita. Ahora, previendo que el cerco, la vigilancia y la represión se iban a incrementar en torno al 19 y 20 de mayo, alertamos a nuestros activistas que saliesen de sus casas dos o tres días antes para poder realizar diversas actividades en las calles, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba, tanto ayer 19 como hoy 20. Por eso, hoy, muchos activistas de la UNPACU están llenando diferentes sitios, diferentes lugares del siguiente mensaje, patria y vida, escrito en paredes, en muros, como grafitis, como carteles, como tabillas, como pegatinas. Estamos inundando varias regiones del país con esta frase que tanto expresa. Acá en Santiago de Cuba, la ciudad está militarizada, llena de agentes de uniforme y de civil por todas partes con la intención de evitar que estos carteles, que estos letreros aparezcan por todas partes. Pero es imposible que lo consigan porque, por más que vigilen, los activistas de la UNPACU continúan dejando el mensaje acá en la ciudad de Santiago de Cuba y por otras ciudades, por otros pueblos y también en campos de Cuba.